Catando los cuartos como un charlatán Tirándolos pa' arriba pa' que baile cogotán Catando los cuartos como un charlatán Tirándolos pa' arriba pa' que baile cogotán Tirándolo pa' arriba pa' que baile Cogodá 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 Si no hay mujeres anchas, yo soy un charlatán Todas las menores como Leo me lo dan Me paré pa' la nevera y todas las ropas se quitan Amanecimos raspando y guayando fracatán Las mujeres tan fit, me levantan el loco A caco, pelado, dos polvos de orinoco Los tigres que andaban con ella, no loco, no loco Le pedí 40 champaños y quedaron locos Amanecieron todos en el apartamento mío Le dimos pa' la playa y te teo el polvo de mío Un traguero de tigres revío Yo cuando sé tanto patrilla le quedo donde quiera hacer un lío Los cuartos que a mí me quedaban, se catan Tirándolo pa' arriba pa' que baile Cogodá Cogodá, 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 Cogodá Cogodá, Cogodá, Cogodá Tirándolo pa' arriba pa' que baile Cogodá Cogodá, Cogodá, Cogodá Cogodá, Cogodá, Cogodá Cogodá, 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 Cogodá Tirándolo pa' arriba pa' que baile Cogodá Cogodá, Cogodá, Cogodá Tirándolo pa' arriba pa' que baile Cogodá Cogodá, Cogodá, Cogodá Cogodá, Cogodá Tirándolo pa' arriba pa' que baile Cogodá Cogodá, Cogodá, Cogodá Tirándolo pa' arriba pa' que baile Cogodá Ay, 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 ay Baila mi Gogodan, brinda como Tansan Mencadamo' arriba de ti, te como que es un plan La abuela se en un plan, clavo que se en un plan No quita jamas que ando como que son un tituan Y no es de los palotes, haciendo un cocote de jiria Pa' donde ve el cote, la victoria si creen Son locos en la ley, que ya coge cacafe y pali' dolares Se busca los atendios, también en Prada Tiene un Richard Milly, una gubola cuadrada Bailando Gogo, su cuarto no lo da La mente de Poppy y el culo Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Gracias por ver el video.